bueno pues hola amigos esta es una prueba que estoy haciendo este es mi primer vídeo que hago pues vamos a ver cómo sale esto es para mi canal se llama diaspora sb tv donde vamos a hablar de muchas cosas un saludo a todos mis amigos salvadoreños que viven en todo el mundo y mis salvadoreños que están en en el territorio nacional bueno pues como le venía a contar pues ahorita estoy aquí en mi twitter perdón vamos a ver algunas cosas que están pasando esto se da risa arena resurge tus domesas en acción una cosa muy importante de que estamos viendo ahorita como arena está haciendo lo posible para ganar adeptos sabemos que arena siempre ha estado envuelta en corrupción envuelta en todo ahora vemos de que quieren hacer lo posible de caer bien y en vez de caer bien pues ya vieron aquí cómo está pues todos se ríen de todo lo que pasa las circunstancias en el salvador están están fregados más que todo con el asunto del agua pero ya el gobierno ya está haciendo lo posible de ver cómo solucionar los problemas de nuestro país vemos también como titaba 3 y don tacua lo que querían hacer la propuesta de privatizar el agua mientras pues aquí los los señores del gabinete junto con nuestro presidente pues haciendo lo posible de ver cómo solucionar los problemas que salen en el salvador con la cuestión del agua bueno pues entonces vamos a ir más allá arriba a ver si vemos unos anuncios importantes bueno aquí vemos a otra rata hablando pues y bueno pues yo los sigo a ellos para ver qué podemos hacer esto fue hace 50 minutos el ministerio de medio ambiente ha iniciado el plan de reciclaje de más de un millón y medio de botellas plásticas que se repartieron durante la contingencia anda como lo dijo el señor presidente en allí bukele la solución al problema del agua debe ser íntegra y puede seguir todavía esto hay muchas cosas que pueden pasar pueden seguir también en esta en las redes sociales estoy como josé era eta vamos a ver acá para que vean mi perfil con ustedes pueden seguirme yo lo voy a seguir y también pues el canal pues que se llama diáspora s sb tv se les quiere mucho